Y es que cuando te conmigo dejes de pensarte Tengo una puta pero haré apalque Es que cuando tú llegas no puedo ignorarte Tienes el control, baby, de mí Yo no sé que tú me hiciste Pero me tienes detrás de ese culo Y yo sin ti Tienes el control de mí Por eso yo sigo detrás de ese culo Tú me tienes alucinando, yeah